Ahí te va cabrona, y pon muy buena atención, y esto es pa' ti Salud con él Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero ya estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marco borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer A huevo, mija Y ser y sano, viejo Y pura fuerza regia ¡Eso! ¡Tropeo! Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero ya estoy dolido, por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Déjale, 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 marco a esa cabrona a ver Si me contesta ¡Ahí te va, cabrona! Y pon muy buena atención Y esto es pa' ti ¡Salud, cole! Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida, si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero ya estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marco borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido y por Dios te lo juro Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Déjala, 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 marco a esa cabrona a ver Si me contesta Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida, si no eres tú quien Y mentira no es Que aún sigue esperando, interrumpa mi peda algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido, por Dios te lo juro Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo Y mentira no es Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira no es Te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer Y mentira no es Que aún sigo esperando, interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos, pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Hey, look who we on to something with this bitch right here Tell me why, tell me why, tell me why, tell me why Monopoly, her heart is my mistake Monopoly, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another song on earth that could ever tempt me Baby, can you see the envy, I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock of her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 burn hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Burn, 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 immortality transpires Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my mistake I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My fans, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my mistake Won't solve for me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry Mentira Noel Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver Con su vez A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber Mentira Noel Te marqué borracho pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer Deja la marca esa cabrona a ver Si me contesto Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Tú puedes decirle que estoy a tus pies Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien Y mentira Noel Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda algún mes No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú No quiero estar con tu ¡Suscríbete! 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 Se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena Beber por beber Mentira no es Te marco borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo mija Y ser y sano Y pura fuerza regida Eso Tropeo Y mentira No es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonreo pa' las fotos Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos Que aceptan que quieren volver Con su ex Un mensaje tuyo Un mensaje tuyo Y no es Un mensaje tuyo Y no es Un mensaje tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!